Acudimos ante este Pleno Legislativo a promover iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se modifica el punto de acuerdo número 64º-227 expedido el 2 de marzo del presente año. El objeto de la presente es perfeccionar la redacción del contenido de algunas de las previsiones inherentes al artículo primero del acuerdo aprobado mediante el punto de acuerdo número 64º-27 expedido el 2 de marzo del presente año con el fin de darles mayor claridad y precisión para el mejor desarrollo del procedimiento de homologación que atañe al ejercicio de las atribuciones que confiere este Congreso del Estado, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.